Es hora de un nuevo episodio dentro del segmento del canal en donde tomo este chart musical y lo pongo en su lugar Este chart musical conocido como el M.U.Core y lo pongo en su lugar en términos históricos, musicales, de género musical sobre todo Básicamente la metodología es que tomo cada uno de estos álbumes, presento tres álbumes para contextualizar y recomiendo tres álbumes que suenan similares Si quieren más detalles sobre la metodología y todo eso pueden ir a la edición número 1 de poniendo el M.U.Core en su lugar Y como habíamos quedado anteriormente vamos en la sección de electrónica del M.U.Core De hecho vamos a cerrar la sección de electrónica del M.U.Core y los álbumes que nos tocan el día de hoy son estos álbumes que ven aquí Así que sin más preámbulo vamos a comenzar con Goldie, Timeless 1995 Bueno, algo que tenemos que entender antes de apreciar y de contextualizar el trabajo de Goldie es este género musical conocido como el Breakbeat Acá representado por Meet Beat Manifesto El Breakbeat es básicamente uno de los géneros musicales que explotan durante los 90 para la música electrónica Específicamente de los más danzables, solamente que el Breakbeat tiene que ver con una aproximación un poco más enérgica Y específicamente con unos patrones de batería muy particulares y con el uso de sonidos de batería propiamente tal En lugar de algo más como sintético del tecno o algo más enfocado en la influencia de música afroamericana como el House El Breakbeat se empieza a desarrollar sustancialmente durante los 90 y aparece la resignificación que es el Drum and Bass El Drum and Bass es un tipo de Breakbeat, un género que viene del Breakbeat Que se caracteriza por usar estos sonidos orgánicos de batería como si fuese una línea de batería así como de sala de ensayo propiamente tal Y hacer estos patrones enérgicos e incansables Es música que claro, tiende a ser bailable pero en particular tiende a ser así como súper enérgica e incansable Desde eso empiezan a resignificarse muchos géneros musicales con el Drum and Bass y específicamente el Atmospheric Drum and Bass Acá representado por A Guy Called Gerald Es básicamente como lo pueden inferir los patrones de batería del Drum and Bass Pero con en el fondo una atmósfera y con un trabajo de sonido superior al que uno vería en el fondo en el Drum and Bass Que es particularmente como súper sobrio y súper seco Y en general eso es lo que tenemos acá en el Timeless de Goldie Es uno de los álbumes más importantes del Atmospheric Drum and Bass Porque es un disco que tiene muchas texturas, es un disco tremendamente ambicioso Que mezcla muchos sonidos específicamente británicos de la música electrónica Con esta energía del Drum and Bass y con un trabajo de sintetizadores y de capas tremendamente interesante Un disco súper ambicioso que dura más... o no, no dura... Sí, de hecho dura más de una hora Es un disco súper súper largo y denso y ambicioso y potente Y se considera uno de los discos más memorables dentro de esta tradición musical Albumes que recomiendo, The Omnitrio, el Haunted Science Otro disco clásico del Atmospheric Drum and Bass de los 90 Siguiendo en los 90 tardíos, The Fowtech El álbum Modus Operandi Que es también otro álbum muy propio de esa tradición Y muy influenciado por el jazz, que no es tan común Y muy contemporáneo, a mí me parece ser un disco que es muy influenciado por el Goldie Del proyecto Iluvia El álbum se llama Iridescence of Clouds Seguimos One of Tricks Point Never, réplica 2011 Breve repaso de lo que es el Plunderphonics Una tradición musical que tiene que ver con tomar sonidos Y hacerlos chocar de una forma un poco indolente y tosca y brusca En el sentido de desamplear de la forma más como bruta posible Y con menos tratamiento específico y quirúrgico posible El Plunderphonics, acá con Jack Officers Se empieza a desarrollar de una forma, no necesariamente sustancial Pero de una forma interesante durante los 90 Y específicamente vamos a ver proyectos como John Oswald, por ejemplo En donde tenemos en el fondo un Plunderphonics Que hace simplemente como chocar distintos sonidos Muchas veces sacados de transmisiones Muchas veces sacados de contextos muy distintos Y básicamente hace este collage sonoro Junto con eso A medida que vamos avanzando dentro de la historia del Plunderphonics Van a haber muchos proyectos como por ejemplo Passion Immortal Que mezclan los Plunderphonics y la técnica del Plunderphonics Con el sonido del ambiente y con la música ambiental Que me imagino que ustedes sabrán lo que es la música ambiental Y básicamente lo que tenemos en este disco de One of Tricks Point Never Llamado réplica es eso Es un disco que se amplia de una forma súper agresiva Y que tiene un abanico sin final de recursos Que básicamente lo que hace es como hacer chocar todos estos sonidos Con sonidos más ambientales Y básicamente con una perspectiva con mucho más soundplay Y un disco súper ambicioso Súper denso Que en el fondo cuya ambición Se manifiesta en un disco súper bien construido Con una identidad súper clara Uno de los grandes álbumes de música electrónica Que se recuerdan durante los dieces A pesar de que es discutible si los Plunderphonics Caen estrictamente en música electrónica Y si el ambiente también Álbumes que recomiendo De Andrew Plecker El Sentimental Favorites Un disco contemporáneo al réplica De hecho salió el mismo año A mi parecer es súper similar Sobre todo en los recursos que usa Del 2018 Cola El álbum Sensory Dove Example Un disco que está mucho más influenciado Por la música electrónica avanzable Dentro de lo mismo que intenta hacer este álbum Y un disco de esta década De Grimorio de Abril El álbum Along Full of Flowers Seguimos John Hopkins Immunity 2013 Lo que tenemos acá Es un álbum que Se puede relacionar por supuesto Con el mundo del house Y con unas tradiciones específicas del house Lo que tenemos acá Es por una parte Tenemos que entender que se desarrolla el house En los 80 Tardíos y 90 Tempranos Esta tradición de música electrónica Avanzable Que se nutre mucho del disco Y de otras tradiciones de música Afroamericana A medida que avanza la historia del house Durante los 90 Vemos distintas reinterpretaciones del house Específicamente El micro house Acá Representado por Isolée El álbum anterior Era el Fire De Inner City Y el micro house Es básicamente Hacer house Con los menos recursos posibles Con las menos capas posibles Hacer esta música Muy modesta Y casi como carente de texturas Pero Que sigue siendo danzable Y sigue siendo house De todas maneras Junto con eso Otra cosa que se desarrolla Durante la época Es también El Sonidos variados Pero específicamente John Hopkins Que es el artista Que estamos revisando acá Es un artista Que fue súper curioso Con la música electrónica Y hizo un montón de cosas Específicamente Él también hizo en el Insights Que es un álbum que viene antes Del Immunity Un disco derechamente de IDM Que es una tradición Que ya hemos discutido Que vamos a discutir también Más adelante Dentro de este espacio Y básicamente Lo que tenemos en Immunity Es un disco Que mezcla la filosofía del IDM Básicamente Las canciones muy bien compuestas Con trayectorias Muy bien planteadas En lugar de simplemente Ser danzables Y ser así de simples Con la tradición Y la filosofía del micro house Es básicamente Como un micro house Ambicioso Y muy como De texturas Las canciones son largas Son densas Muchas veces son difíciles De digerir en general Específicamente Hay una canción Dentro de este álbum Que dura como 11 minutos Y es absolutamente espectacular El tratamiento que tiene De las texturas Y de lo composicionalmente elevado Que es Es una maravilla de álbum Es un disco súper largo Y genial Muy muy influyente De la de acá a los 10 Similares Recomiendo el Recondit De Perdón El Onacid De Recondit Un disco que tiene Muchas de las texturas De este álbum A pesar de no ser tan cerebral De Rival Consoles El álbum Persona A mi parecer es muy 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 similar Así como Más o menos la misma aproximación Solamente que un poco más progresivo Y De Relaxer El álbum Concealer A mi parecer también Es súper influenciado Por la tradición De John Hopkins En el Immunity Seguimos Porter Ricks Biokinetics En los 90 tempranos Explota lo que es el Tecno El Tecno es música electrónica Danzable Que usa sintetizadores Y usa básicamente Esta tecnología chillona Tremendamente digital Y tremendamente danzable Y constante Con una percusión Muy repetitiva en general Y La La tradición del Tecno Se empieza a desarrollar Acá está Por supuesto El Tecno Como siempre lo represento Con el Forsyne De CJ Bolland Que a mi parecer Un álbum muy temprano Y muy sólido del Tecno Una tradición Que no tiene mucho que ver Con el Tecno Que se desarrolla antes Es la tradición del Dab El Dab Que no es un tipo De música electrónica Es un tipo de música Jamaicana Es básicamente Tomar los principios Del Reggae Y darle un sentido Atmosférico Y un sentido de Soundplay Súper particular Acá representado Por Scientist El álbum Con un nombre muy largo Que tiene temáticas De Halloween De Scientist Estas dos tradiciones musicales Son muy distintas entre sí El Tecno y el Dab Pero el Dab Tecno Como pueden inferir Es una mezcla de ambas cosas Tiene la percusión Y la energía del Tecno Pero tiene la filosofía Y básicamente El sentido rítmico Y el tratamiento de sonido Del Dab Acá representado Perdón Por Bandurlulu Bandulu Perdón Con el Antimatters El Dab Tecno Es básicamente eso Esa es la filosofía Del Dab Tecno Y acá Con Porter Riggs Con el Bio Kinetics De 1996 Tenemos un disco clásico Del Dab Tecno Del Dab Tecno Del 2007 De Deep Chord El Vantage Isle Un disco muy potente Denso Muchas veces difícil de digerir Y de Shinichi A tope Creo que se pronuncia From the Heart It's a Start A Work of Art Un disco que Juega también con percusiones De otros géneros musicales De la electrónica Seguimos Air Moon Safari 1998 Lo que tenemos acá Es uno de los discos más influyentes De la historia de la música electrónica Y uno de los discos más críticamente aclamados De la década de los 90 Géneros musicales Durante los 90 Temprano Se desarrolla el Down Tempo El Down Tempo Es un tipo de música electrónica Que no se da tanto A lo danzable No se da tanto A la música electrónica Danzable y física Como puede ser Mucho technique Mucho house Sino que es Lento Es meditativo Es tranquilo Es un tipo de música Que se da mucho más A lo ambiental Y a lo meditativo En lugar de lo danzable Lo potente Que puede ser así Música electrónica El Down Tempo Se desarrolla mucho Durante los 90 Con grandes álbumes Que el anterior Era el Mosaics De Mapa Mundi Y por supuesto Acá el Walking Wounded De Everything But The Girl Y a medida que se empieza A desarrollar el Down Tempo Y empiezan a salir Tradiciones muy interesantes Del Down Tempo Aparece Una filosofía Y básicamente Una escuela Que intenta mezclar Básicamente La lentitud Y el carácter pacífico Del Down Tempo Con Tendencias Pop Específicamente Con el ambient pop Y otros sonidos pop De la época Y lo que tenemos Básicamente En el Moon Safari Es eso Es mucha técnica De música electrónica De la época Mucha curiosidad En términos de tecnología De la música electrónica De la época Y del Down Tempo Con una escritura De canción muy pop Con una búsqueda De sintetizadores Propia del pop Y todo eso Crea en este álbum Que es tan interesante Que es tan interesante Y curioso En términos de la tecnología Que usa Y de las técnicas Que usa Y también Tiene grandes canciones Tremendamente memorables Y poperas Es absolutamente espectacular El balance que hace Air dentro de este álbum Y básicamente hicieron Su propia escuelita De estos sonidos Para el futuro Tremendamente influyentes Y álbumes influenciados Por eso son El homónimo De Conjure One A mi parecer Un disco Que es muy 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 parecido A este El álbum de Bliss Se llama Quiet Letters Un disco que se siente Un poco más moderno Influenciado por el Trip Hop Y del 2019 De Somasis El álbum Spirit Songs for Lovers Un disco que es Mucho mucho más ambicioso En las cosas que hace Tiene unas En el fondo Una búsqueda de percusión A veces mucho más enérgica Pero sigue manteniéndose Dentro de los límites De este tipo de música Seguimos Amon Tobin Bricolach 1997 Hablamos del drum and bass Hablamos de Perdón Del break beat Y luego del drum and bass Una de las tradiciones Del drum and bass Que se empiezan a Desarrollar Y que se consideran También Muy importantes Es la tradición Que entendemos Como el Jazz step El jazz step Es como pueden inferir Cuando tomamos La filosofía Y básicamente La estética general Del drum and bass Y de los géneros Adyacentes al drum and bass Muchas veces Influenciados por El El Atmospheric drum and bass Que acá por supuesto Lo tengo Drum and bass Atmospheric drum and bass Acá representado por Alex Ries Pero en particular Este álbum De Alex Ries Nos importa mucho Porque para ser un disco De 1996 Tenía unas influencias Bien particulares Que tienen que ver Con el jazz Y específicamente Como les mencioné Este género musical Del jazz Step Tiene La filosofía Y básicamente La percusión Y la identidad rítmica Del drum and bass Pero Básicamente lo que hace Es tomar progresiones De acordes E influencias Propias del jazz Y sampleo Muchas veces de jazz Incluso Y se crea este género musical Bien bien particular Acá con este álbum De Run Size Y reparsed Es que se llama New Forms Acá tenemos realmente Un disco de jazz Step Propiamente tal El jazz Step Es un género Muy pequeño Muy mínimo Que explotó Durante los 90 Tardío Y 2000 Tempranos Pero Lo que tenemos acá Con el bricolage De Amon Tobin Es un gran álbum De jazz Step No solamente porque Tiene todas esas cosas Que les dije Sino que composicionalmente Un disco tremendamente elevado Absolutamente espectacular En las progresiones De acordes En como juega Con lo tonal Con lo modal Muchas veces incluso Y en general Lo denso y progresivo Que se siente Y lo musicalmente desafiante Que es Además de ser un gran disco De música electrónica Es una maravilla de álbum Y es uno de los discos Más importantes Dentro de esta tradición Lo que recomiendo Del proyecto Niels Peter Movaler Creo que se pronuncia Malver El álbum Solid Ether Súper parecido De Milupa El álbum Nutrition Facts A mi parecería Otro disco muy muy similar A este Y de James Hardway El álbum Big Casino Otro disco que se parece Muchísimo al bricolage Seguimos Burial Untrue Muchos conocen a este Como el genio Vamos a Hacer un repaso Antes de hablar De Burial Probablemente tal Tenemos que hablar De ciertas tradiciones De música electrónica Que se desarrollaron En Inglaterra Específicamente El UK Garage Acá representado Por Seth Bias Es este género musical Británico Que se caracteriza Por una parte Por venir De en el fondo La música electrónica Danzable Y ese tipo de cosas Pero Básicamente Tomar elementos Rítmicos Propios de la música Afroamericana Pero no necesariamente Así como el disco Y el funk Como tiende a ser El house Sino que De otros géneros Musicales Como el hip hop Por ejemplo O a veces Ciertos tipos De soul Más contemporáneo De R&B Y cuando tenemos Esta mezcla De los sonidos Fríos y electrónicos Muchas veces Viniendo de escuela Británica De la música electrónica Con estos sonidos Que les acabo de mencionar Se crea este género Musical del UK Garage El UK Garage Es súper súper influyente Es súper importante Para la historia De la música electrónica Y a medida que Vamos en el fondo Avanzando Dentro de la De la historia Del UK Garage Empiezan a aparecer Reinterpretaciones Como el two step Por ejemplo Acá representado por El álbum De Gosh Collective Llamado Collected Doves En donde básicamente Tenemos la tradición Del two step Que tiene que ver con Básicamente Darle como un beat Danzable Súper simple Y repetitivo Al UK Garage Y ese En el fondo Ese pasito Que se hace Ese elemento rítmico Ese motivo rítmico Se le conoce Como el two step Y al final Este género musical Se termina identificando Como el two step Desde el two step Empiezan a aparecer Muchas reinterpretaciones Y por supuesto Hoy entendemos también Lo que sería El dove step También El dove step Tiene mucho que ver Con el UK Garage Tiene mucho que ver Con el two step Y básicamente El dove step Como género musical Acá por un Por un trabajo De Bureal El homónimo De hecho de Bureal Tiene que ver con Básicamente usar Ciertos tipos de sintetizadores Con un BPM Específico Y específicamente Con unas líneas de bajo Así como muy potentes Y gordas Y en el fondo El dove step Se empieza a desarrollar Propiamente Durante los Dos miles tardíos Y los diezes tempranos Y nuestro acá Campeón Bureal Es un artista Que ha hecho muchas cosas Es un artista Que aportó mucho Al dove step Pero el on true Es un álbum Que difícilmente Se puede definir Estrictamente Como un disco de dove step Porque Muchas tradiciones Que se van a considerar En el futuro Como UK Garage Por ejemplo Que es básicamente Una mezcla De todas las mierdas Que les dije hasta el momento Perdón si lo estoy confundiendo Pero la música electrónica Tiene de ser así Pero sin duda Una de las cosas Que caracteriza este álbum Es que es un disco Que tiene un trabajo De sintetizadores Un trabajo de sampleo Un trabajo de máquinas de ritmo Absolutamente espectacular Tremendamente influyente Que toma muchas tradiciones Británicas de la música electrónica Y termina siendo Este disco gigantesco Y ambicioso Muchas veces Hasta emocionalmente potente Y que terminó Siendo tan influyente Para el dove step Como fue influyente Para el future garage Como fue influyente Para el tube step del futuro Como fue influyente Para tradiciones ambientales Es uno de los mejores discos De la historia De la música electrónica Yo creo que no les tengo Que decir eso Porque probablemente Han escuchado este disco Es genial Es el genio Algunos podrían decir Álbum es que recomiendo El homónimo de Club Root Muy 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 parecido El de Droom El Seven Lies Otro disco Que va más por el lado Dove stepero Pero obviamente Que influye este álbum Y un disco Que va más por el lado Future garachero Que influye este álbum El Traveler De Quok Perdón por tanto revuelto Pero cuando se habla De el genio Se habla de el genio Seguimos Este le gusta a mi comunidad Chemical Brothers Dig Your Own Hole 1995 Un poquito De revisión histórica Como habíamos visto Anteriormente El Breakbeat Este género musical Con un patrón Súper enérgico Y prendido De líneas de batería Se manifiesta Y se sigue desarrollando A lo que entendemos Como el Big Beat El Big Beat Es una reinterpretación Del Breakbeat Acá representado por The Prodigy El álbum Music For a Yelter Generation Lo que tenemos En el Big Beat Es tomar estos patrones De batería Del Breakbeat Pero hacerlo Popero Con sintetizadores Con progresiones de acorde Y canciones Derechamente Con estructuración de pop Básicamente hacer esta música Que es súper enérgica Y danzable Pero a la vez Es muy accesible Y básicamente habla El lenguaje Tanto del pop Como el de la música electrónica En el fondo Este sonido Del Big Beat Por supuesto Los grandes Chemical Brothers Lo hicieron anteriormente Con el Exit Planet Dust Un joya De álbum De debut De Big Beat Y básicamente Este género musical Que se empieza a desarrollar Para muchos Detona Y llega a su punto cúlmine Con el Dig Your Own Hold Un álbum que tiene una energía Tiene una potencia Tiene una producción Tremendamente interesante Versátil Tridimensional Pero además de eso Tiene muchas características Muy distintas Entre ellas Grandes canciones Compuestas de una manera Súper elegante Que en el fondo Tiene unas trayectorias Súper interesantes Muchas de estas canciones Son en el fondo Enérgicas y violentas Algunas son más largas Algunas tienen tratamiento De sintetizadores Bien particulares Y básicamente Lo que hicieron Los Chemical Brothers Fue hacer uno de los mejores Álbumes de la historia De la música electrónica Y este género musical Y este álbum Yo siempre recomiendo Para gente que nunca Ha escuchado música electrónica Se introduzca a la música electrónica Porque además de ser Súper legible y enérgico Habla el lenguaje De la música popular contemporánea Entonces una muy buena forma De introducirse De una forma así como Asequible Accesible perdón A la música electrónica en general El Big Beat Es un gran género para eso Recomiendo Por supuesto The Fat Boy Slim El You Come Alone Way Es otro gran clásico Del Big Beat Un poquito más adelante De Low Fidelity Stars El How to Operate With a Blown Mind Otro disco mucho más danzable Que hasta psicodélico En un momento Lo que es absolutamente espectacular Y de Crystal Method Otra banda clásica El Tweakend Del 2001 Otro disco Posterior De Big Beat Súper admirable Seguimos Venetian Snairs No me voy a molestar En pronunciar ese nombre Para no causarles vergüenza Ajena a ustedes Vamos a repasar Unas cuantas tradiciones musicales En el mundo de la música electrónica Muchas tradiciones distintas Convergen Pero específicamente La tradición del hardcore No hardcore punk Hardcore de música electrónica Se entiende como esta tradición De música electrónica Que no pretende ser danzable Y básicamente Música violenta Y agresiva Imparable Es como música electrónica Que intenta ser punk Por eso se le llamaba Hardcore originalmente Me imagino No sé si les podré confirmar Ese hecho El hardcore Como filosofía de música electrónica Tiene muchos géneros musicales Acá yo lo que puse fue El Rounds of Darkness De Syndicate Para representar un disco de Gaber Que es un género musical Del hardcore Dentro de la música electrónica Súper violento Y súper agresivo Ese tipo de música también Se puede En el fondo Relacionar Con este álbum En el sentido de que Otro género musical Muy distinto Que es el Drill and Bass Que es básicamente Tomar mucho del Drill and Bass Pero darle una identidad Percutiva Bien particular Se empieza a desarrollar Durante la época Y estas dos tradiciones Muy distintas Muchas veces convergen En el trabajo De Venetian Snare Que aquí El álbum del gatito El anterior Songs About My Cats Básicamente lo que hacía Venetian Snare Es mezclar mucha De la música electrónica Más violenta Y más imparable Con música electrónica Más rítmicamente Intrincada Y todas esas mezclas Que él hacía Con su música Que en el fondo Mezclando tanta tradición Curiosa De música electrónica Por supuesto que Terminan detonando En este álbum Que es del 2005 Y no voy a pronunciar Su nombre Lo que tenemos acá Es básicamente este álbum Que mezcla muchas tradiciones Musicales muy distintas En particular Este álbum es bien Único Por dos razones Uno Es un disco que Como yo lo había dicho Anteriormente Es un álbum que tiene La energía y la violencia Y básicamente El sentido como imparable De mucha música Más hardcore Dentro de la música electrónica Pero este disco También tiene un sentido Composicional súper elevado Muchas personas harían El caso que tiene Influencia de música clásica Propiamente tal Lo que es gigantesco Y básicamente Lo que tenemos Es un disco Que es tan violento Y tan imparable Como es En el fondo Elegante Y melódico Y altamente elevado A lo composicional Álbumes que recomiendo De Clonepa El álbum Libera Me De Morte A Eterna Muy similar De Link Woof El Doom Similar Pero también Con influencias Diferentes Y De I Want To Be Dead El álbum Homónimo I Want To Be Dead Seguimos Alec Empire De Destroyer Lo que tenemos acá Como les había mencionado Anteriormente Es Bueno Las tradiciones más salvajes Dentro de la música electrónica Se Perdón Nada que ver Me confundí Lo que tenemos acá Es otro Otro trabajo Dentro del mundo Del Breakcore Como les había dicho El Breakcore Este género musical Que Como que mezcla Muchas De las tradiciones Del Breakbeat Con La La filosofía del hardcore Este sonido como chillón Y agresivo Y potente Y este álbum Se considera Un clásico Un clásico Indiscutible Dentro de la tradición Del Breakcore Básicamente Lo que hace Alec Empire Dentro de este álbum Tiene que ver con Esta energía imparable Con este En el fondo Esta percusión Potente Y salvaje Y sonidos chillones Violentos Mucha influencia del noise Incluso tiene este disco Propiamente tal Y básicamente Este es otro disco Que al igual que el álbum anterior Es un disco De las tradiciones más violentas De la música electrónica Pero obviamente No tiene la influencia De la música clásica Y ese tipo de cosas Así que Es propiamente Así como un disco De la tradición Del Breakcore Más salvaje Y más violento Sobre todo Si les gusta el punk Se pueden meter A este tipo de música electrónica Álbumes similares Venetian Snairs El Dol 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 Otro disco clásico Que tiene hasta influencias De Industrial Y ese tipo de cosas De I Want to be Dead Como había mencionado anteriormente Pero este es el That is Beautiful Y de Somatic Responses El Concrete Glider Esos son los álbumes Que recomiendo Seguimos Arca Mutant 2005 Bueno Como yo le había mencionado Anteriormente Y de hecho En la En En la edición anterior De la M.U.Core Les dije que Básicamente Más bien le expliqué Lo que es el IDM El IDM Como le había mencionado Es este género musical Que mezcla Acá representado por Otecker Muchas de las tradiciones De la música electrónica Danzable Les da un sentido Como progresivo Y gigante Y potente Y básicamente Intrincado De canciones largas Y muchas veces Muy como cerebrales El IDM Junto con El fondo Ser Este género musical También Nos interesa Porque Más adelante De la historia De la música electrónica Durante los dieces Se empieza a desarrollar Otro género musical Que tiene muy poco Que ver con el IDM Que se conoce Como el Deconstructed Club Acá representado Por el Fading Strangers De Andy Stott El Deconstructed Club Es básicamente Tomar muchas influencias De la música electrónica Danzable Específicamente The House Y otro tipo de cosas más Básicamente La música de club Y Como pueden inferir A través del nombre Deconstruirla Hacer como estas Reinterpretaciones Súper destructivas Y súper Inconcretas De los beats Y de la filosofía De ese tipo de música Y Básicamente También nos interesa Por supuesto El trabajo de Arca Por sí sola De esta artista Que anteriormente Con el álbum Zen Básicamente lo que había hecho Era hacer cosas Muy distintas Trabajando Otros sonidos Como el Wonky Y ese tipo de cosas Pero Nos interesa mucho El trabajo de Arca Porque en este álbum El Mutant Lo que hace básicamente Es como mezclar La filosofía Del Deconstrued Club Y el sampleo Del Deconstrued Club Y la estética general Del Deconstrued Club Y el sentido bailable Con la filosofía Del IDM El Mutant De Arca Es además de ser Un disco súper danzable Y súper ruidoso Y potente Un disco súper Coherente en términos musicales Es un álbum muy Creativo En todo aspecto Como que tiene Muchos sampleos Muy interesantes Y también tiene Muchas estructuraciones De canciones muy curiosas Es un álbum muy cerebral Como es danzable Y se considera un disco Muy memorable Dentro de la discografía De esta artista Que creo que es de Venezuela Arca Seguimos O de Colombia Perdón por la desinformación Recomiendo The Mesh El Page's Gate Un disco que también Se parece mucho Al estilo que En el fondo Arca Una de las cosas que tiene ella Es básicamente como Mezcla influencias De los géneros musicales Más como destructivos Como el Glitch Este álbum tiene mucho de eso también De Vessel El álbum Queen Of Golden Dogs Otro disco súper ambicioso Yo diría que Es el lado más como cerebral Que tiene ella en este disco Se manifiesta mucho Dentro de ese álbum Y De Woolg El Bubblegum Un disco contemporáneo Que va mucho por este lado Bueno Ya hablamos Andy Stott Fading Strangers El Deconstructed Club Es este género musical Que se desarrolla durante los días Así que básicamente Como les dije Resignifica muchas de las tradiciones De la música danzable de club En términos de la producción En términos del sampleo En términos de toda la Básicamente el planteamiento Y lo que tenemos acá Con el Fading Strangers Es uno de los primeros discos A mi parecer Que realmente es una propuesta Súper concreta y creativa Un disco largo Un disco denso Un disco que tiene influencias Como de la música ambiental Y otro tipo de cosas Y un disco clásico Del Deconstructed Club Así que voy a recomendar más Deconstructed Club Por una parte The Friendships El álbum Null Arbor Un disco también Que a mi parecer Es súper aportador En ese sentido Sobre todo siendo del 2016 De E-Maps De E-Maps Discretización Por si no sabían E-Maps es un proyecto chileno De música electrónica Tremendamente creativo Y The Slickback El álbum que son Tres slashes No sé cómo se pronunciará Seguimos Yusik Lunatic Harness Bueno Ya vimos Cómo se desarrolla El Tecno Durante los 90 También el IDM Desde el Tecno Y por supuesto Yusik Lo grande Yusik Era un proyecto Que aportó mucho Al IDM Durante los 90 Era uno de los proyectos Que más estaban Como en la delantera De esta tradición musical Haciendo IDM Tremendamente creativo En el Lunatic Harness Lo que hace básicamente Yusik Es subirse Al tren De lo que estaban Haciendo Squarepucher Durante la época Artistas como Squarepucher Y Básicamente Hacer este Este sampleo De baterías Orgánicas Mucho una encima De la otra Con una creatividad Súper grande Con una En el fondo Un sentido muy Intrincado en lo rítmico Y este disco Se parece mucho A no sé Por ejemplo A Hard Normal Daddy De Squarepucher Y ese tipo de álbumes Solamente que un disco Que se siente bastante IDM De todas maneras En términos composicionales En términos de lo que se hace Con la música en general Albumes que recomiendo El Draw Cuse De Apex Twin Otro disco que se parece mucho The Wisp El álbum N-R-T-H-N-D-R No sé cómo se pronunciará Y de Bogdan Rakinshi Creo que se pronuncia El Rave Till You Cry Donde sale Sale Steve-O en la portada Seguimos Kevin Saunderson Faces and Faces Bueno Como les he explicado En la edición anterior El Tecno Parte con el Detroit Tecno Con la escena de Detroit 80 tardíos Básicamente este sonido Danzable Súper digital En el fondo constante Muchos desintetizadores Y ese tipo de sonidos El sonido clásico Del Detroit Tecno Sigue para los 90 Con álbumes como El Jelly Tones De Kenny She Que ya lo revisamos En la edición anterior Y a medida que Vamos Avanzando dentro De la De la De la historia Del Del Detroit Tecno Y del Tecno en general Aparece esta tradición Del Tech House Básicamente el Tech House Es cuando mezclamos El House con el Tecno Eso es Eso es Tech House Y lo que es este álbum El Faces and Faces Es una mezcla Entre la Básicamente la producción Y la Filosofía Y la simpleza Del Detroit Tecno Con el Tech House Con la influencia del Tech House Con la filosofía del Tech House O sea un álbum Ambicioso Un álbum Súper danzable Un álbum súper denso Súper interesante El sampleo Y en particular Es muy interesante Como este disco Es Es como Mitad Kevin Southerston Y mitad Varios artistas Así como En términos De la gente Que colabora Es un disco Súper ambicioso Y genial Álbumes similares De Funk De Void El Tech Noir Disco súper similar En las cosas que mezcla De Joris Bourne El Future History También muy similar Las cosas que mezcla Y de Sean Rudiman El álbum Conduit Seguimos Derek May Innovator 1996 Lo que tenemos acá No es un álbum Es una compilación Y es una compilación De Detroit Tecno Otra compilación Que tiene el sonido clásico Del Detroit Tecno De un artista Que por supuesto Hizo música en el pasado Y que básicamente Su trabajo De cierto momento Se compila Y se lanza En 1996 Es un disco Que a pesar de ser Más antiguo Porque es una compilación En términos de lo que se grabó Está súper al día Con el resto del Detroit Tecno Es otro trabajo Súper memorable De Detroit Tecno Propiamente tal Y le voy a recomendar Otras compilaciones De Detroit Tecno De The Martian El álbum de largo nombre Creo que el segundo nombre Que tiene es A Red Planet Compilation De Jeff Mills El Lifelike Y de Real by Real El 20 Years Circuit Otras compilaciones De Detroit Tecno Esos son Justice Cruise Cross 2007 El House Se desarrolla durante los 80, 30 y 90 tempranos Y a medida que nos vamos acercando A los 2000s En los últimos Últimos años de los 90 Empieza a aparecer esta tradición Bien curiosa Que se conoce como El Electro House El Electro House Es un tipo de house Que básicamente lo que hace Es usar unos sintetizadores Súper chillones Y una estética Como muy treble Así como muy alta En la mezcla Y básicamente mezcla El sonido de base Y lo danzable Que es el house Con sonidos más chillones Y sintetizadores De un tipo muy especial El Electro House Se empieza a explotar Realmente durante los 2000s Tempranos Con el trabajo De artistas como Milo Anteriormente Era Le Rims Digitales Y Justice Se considera uno De los más importantes En el Electro House En el sentido De que ellos hicieron El Cross Que se considera Uno de los discos Más memorables Y más sólidos Dentro de la tradición Del Electro House Un disco que tiene Una producción muy interesante Un sample muy interesante Un tratamiento de sintetizadores Muy interesante Una duración Súper coherente Una arcedilidad súper grande Y es tan importante El trabajo de Justice Y es tan interesante Este álbum en particular Porque su discografía No es muy interesante No es muy sólida En general Básicamente lo que hicieron Fue hacer como una nueva escuela Dentro del Electro House Que se conoce como El French Electro No sé si será un género musical Probablemente tal No he escuchado lo suficiente Así como para decirles Si es o no es Pero se entiende 100% Que esto haya salido En su propia escuela Del Electro House Porque es un disco Muy icónico Recomiendo De Siriusmo Creo que se pronuncia Siriusmo El Mosaic Otro gran disco De Electro House De la época Del 2011 Mister Oiso State 2 Otro disco Que es de la misma escuela Francesa Del Electro House Y De Danger El álbum Origins Seguimos The Knife Silent Shout 2006 Bueno Algo que deberían saber Es que este álbum Puede considerarse Tanto un disco de pop Como se considera Un disco de electrónica Yo creo que es un disco de pop Porque el género musical Que vamos a hablar acá Es el Electro Pop Y para mi es un tipo de pop El Electro Pop Como sabrán Durante Los 90 Se empieza a desarrollar Esta música electrónica Danzable El House Se empieza a desarrollar El Tecno también Y cuando mezclamos Todas las influencias Danzables Y básicamente La filosofía De la música electrónica Con una aproximación Popera De la misma forma En la que por ejemplo Muchos artistas En los 80 Tomaron los avances Del Progressive Electronic Para hacer synth pop Muchos artistas Tomaron los avances De la música electrónica Danzable de los 90 Para hacer Electro Pop Durante los 2000 Que es básicamente Pop Con influencias De música electrónica Con sintetizadores De música electrónica Y específicamente Música electrónica Que viene de estos mundos Como el House Y el Tecno De Knife Anteriormente Ya habían hecho Electro Pop Con el Deep Cuts Y es un proyecto Que básicamente Se basa en eso Es como Mucha de la filosofía Del pop Y mucha influencia Por supuesto Del synth pop Pero con todas Estas influencias De la música electrónica Con sintetizadores Muy particulares Con una estética Como muy chillona En general Y un tratamiento De producción Muy propio De este género musical En sí El Silent Shout Se considera Uno de los álbumes Más creativos De la historia Del Electro Pop A mi parecer Puede ser el mejor disco De todo el género De toda la historia Del género Y Uno de los discos Que más mezcla Como la filosofía Del pop Con la coherencia Y la potencia General De el El tecno Y de básicamente Mucha música electrónica Sable de la época Algo que recomiendo El homónimo De We Love Otro disco Muy adyacente A la música electrónica También en el pop De Junior Voice El Big Black Coat También súper similar Y de Kate Wax El Dust Collision Seguimos Luomo Vocal City Vamos a Nuevamente Hablar de House Música Casa Una de las tradiciones Más importantes Del house Es el Deep House El Deep House Que se desarrolla Durante los 90 tardíos Gracias al trabajo De artistas como Mudiman Es básicamente El house Que más se compromete Con los principios Originales del house A lo que me refiero Es que Lo que hace el Deep House Es más abrazar La música afroamericana Es más nutrirse Del disco Y del funk Pero en particular El Deep House Se le llama Deep House Porque incluso Se nutre De paradigmas musicales Como el jazz Por ejemplo O géneros musicales Como el soul También Es como El house Más house En su filosofía A mi parecer El Deep House Además de eso Otra tradición Como habíamos visto Anteriormente Es el Micro House ¿Se acuerdan que hablamos De Micro House En esta misma instancia? El Micro House Es house minimalista Y lo que tenemos acá Es un álbum Que hace ambas cosas Que mezcla La filosofía De las influencias Del Deep House Con el minimalismo Del Micro House Es un disco Súper interesante En sus capas Es un disco Que es de los perfiles Más especiales De música electrónica Que se hicieron Durante la época En términos De lo que logra hacer En términos De la potencia Que tiene De la creatividad Y además En términos De las grandes influencias Que tiene Similares De Swayak Swayak Creo que se pronuncia El Dirty Dancing De Benjamin El Plastic World Productor de música electrónica Bien connotado Benjamin Y De Edward Edward como el nombre Edward Pero el proyecto Se llama Edward El Fortune Teller Juan Atkins 20 Years 85 2005 Lo que tenemos acá Es otro compilado Pero En lugar de ser Un compilado De En fondo Cualquier género musical Es otro compilado De Detroit Tecno ¿Ya hemos visto Compilado de Detroit Tecno? Les voy a recomendar Otros compilados De Detroit Tecno Si A Alem Eucorm Le gusta mucho El Detroit Tecno The Roar Hood El 20 Years Of Emplant Music El Autoreverse De Le Carr Y La compilación De muchos artistas Que se llama We Love Detroit Otra compilación Bastante memorable Que creo que es Del sello We Love Recordings Que creo que es Un sello importante Para este tipo De música Eso Seguimos Future Sound of London Live Forms Clásico Clásico álbum Como hemos mencionado Anteriormente Se desarrolló El Tecno En los 90 Desde el Tecno En el fondo Muchos artistas Como The Future Sound of London Acá Con su álbum El Accelerator Empiezan a experimentar Y hacer cosas curiosas Y por supuesto Aparece el género musical Del Ambient Tecno Acá representado Por supuesto Por Effect Twin Por su primer álbum El Selected Ambient Works Future Sound of London Es una agrupación Que para mí Es un poco irresponsable Reducirlos a un género musical Porque hicieron Ambient Tecno Hicieron IDM Hicieron un montón de cosas Durante los 90 Y Este disco Se considera uno de los mejores Discos de Ambient Tecno Es un álbum Que tiene un trabajo Tan pristino Y tan interesante Y tan Capa sobre capa De sonidos ambientales Que se considera Junto al Selected Ambient Works Y otros álbumes Por supuesto Que ya revisamos Incluso en edición anterior Del Ambient Work Como álbumes clásicos 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 De el Ambient Tecno Gran agrupación Escuchen toda su discografía Porque es una de las agrupaciones Más clásicas De la música electrónica De los 90 En mi mil de opinión Recomiendo Dominic Yulberg El álbum Maniflaktik Maniflaktik No sé No sé cómo se pronuncia Otro clásico Del Ambient Tecno El Priori Del artista Priori Your Own Power Este es un álbum contemporáneo Que a mi parecer Es muy muy influenciado Por el Life Forms Y otro álbum contemporáneo Que es muy influenciado Por el Life Forms De Atlas Con dos T Carried With You Seguimos James Ferraro Farsight Virtual 2011 Poquito repaso histórico El Vaporwave Acá representado Por supuesto Por Chuck Persson Es esta tradición musical Que viene mucho Del Plunderphonics Pero que básicamente Se trata de usar Ciertas técnicas Bien específicas Entre ellas Ralentizar sonidos Meterle harto reverb Y crear como esta estética Media como ochentera Y que tiene muchas Implicancias también Por supuesto que El Vaporwave se desarrolla Mucho durante los primeros Años de los dieces Acá por supuesto Con el Flower Shop De McIntosh Plus Otro clásico Del Vaporwave Y otro género musical Que se parece al Vaporwave Pero que es un tipo de pop Es el pop hipnagógico Que el mismo James Ferraro Había hecho Anteriormente Con el Asia to Raver El pop hipnagógico Es básicamente Como una mezcla Entre muchas tradiciones Del Vendro Pop De Neopsicodelia De como lado Más psicodélico Pero con ciertas técnicas Propias del Vaporwave Sigue siendo pop En todo caso Está en la enciclopedia De los géneros musicales Del pop que hice Farsight Virtual Es un disco muy interesante Porque es un disco Que mezcla dos cosas Muy particulares Mezcla la filosofía Del Vaporwave Con básicamente Las melodías Y la forma de hacer música Del pop hipnagógico Es tan importante este álbum Es tan influyente este álbum A pesar de no ser un disco Así como tan Tan críticamente aclamado Como otros álbumes Que son igual de importantes Que se considera Que este álbum Básicamente como que hizo Una escuela pequeña A la que llaman hoy en día Utopian Virtual Básicamente son estos sampleos Y estas canciones Muy Vaporwave Pero con filosofía popera Y mezclada Como con cosas de New Age Un montón de cosas más No sé si les confirmaría Si Louis Topham Virtual Es un género musical Porque es una formulación A mi parecer Un poco reciente Y está ocupado Haciendo weas como esta Pero no me parece Una locura decirlo Álbumes que recomiendo De Prism Corp Virtual Enterprises El Home A mi parecer es Igualito Al álbum que estamos discutiendo De Winter Sleep El Dreams Un disco un poco más ambicioso A mi parecer Y de MacAver Plaza El álbum A Not Smile The Field From Here We Go Sublime 2007 ¿Ya hablamos del Minimal Tecno? ¿Ya hablamos del Minimal Tecno? Supongo, ¿cierto? ¿Ya hablamos del Minimal Tecno? Estoy casi seguro que ya hablamos del Minimal Tecno En el caso que no El Tecno se desarrolla durante los 90 Y por supuesto que durante los 90 Estar día empieza a aparecer el Minimal Tecno El Minimal Tecno es hacer Tecno con pocos recursos Con minimalismo Con poquitas capas Igual que el Micro House Ya hemos hablado mucho de estas cosas El Minimal Tecno Sigue avanzando para la década de los 2000 Los artistas que he presentado, perdón El segundo es Plastic Man Y el tercero es Trent Moliere Se empieza a desarrollar Y empieza a abrazar influencias distintas Específicamente influencias como Del Micro House Y de otras tradiciones igual de minimalistas Este álbum es un disco muy memorable De el Minimal Tecno Es uno de los discos que Que básicamente prueba lo muchísimo Que se puede hacer con Muy pocos recursos Y sobre todo con este tipo de música Danzable y bien digital Recomiendo El Blank Fade De Geyser Un disco que viene después de este álbum Y sigue mucho esa escuela Sobre todo influenciarse por el House De Aoki Takamasa Japonés El RB8 Un disco súper súper ambicioso Que sigue mucho el trabajo de este Y de Creo que este proyecto se llama Mayam Mayam Nidam El álbum Sea of D Otro disco que es bien particular Bien parecido Mezclando hartas cosas Seguimos Nos acercamos al final Esto es Otra compilación Ya hablamos del Minimal Tecno Le acabo de hablar del Minimal Tecno Le voy a recomendar compilaciones de Minimal Tecno De Plastic Man El álbum Compilation De Part and Repeat El homónimo Y de Esos son los álbumes que les recomiendo Esto es una Esto es una Compilación De 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 Minimal Tecno Al igual que el Que lo que estábamos discutiendo anteriormente Por último Boards of Canada Hablamos del IDM Y hablamos del Down Tempo Básicamente Boards of Canada Es una agrupación que originalmente parte En la tradición del IDM Y Junto con que parten En la tradición del IDM Es una banda Que Un proyecto Perdón Que inmediatamente Vira Desde la tradición del IDM A lo que me refiero con esto Es que es un proyecto que A pesar de que son Tremendamente influyentes para el IDM Y a pesar de que su discografía La partieron En el IDM Se nota que sus influencias Estaban en otro tipo de música Es una banda que se Desprende un poco De las tradiciones más bailables De la música electrónica Y específicamente Lo que hacen es como Nutrirse del Down Tempo Y de las tradiciones más Pacíficas De la música electrónica Y básicamente El Music as the Right to Children Es uno de los mejores discos De la historia de la música electrónica Porque Hizo esta escuela En donde está la filosofía del IDM Y Además de estar la filosofía del IDM Lo que hace es Los ritmos lentos Hacerlo en estas canciones Ambiciosas y ambientales Muy propias del IDM El sampleo de este álbum es espectacular Las técnicas de producción De este álbum son espectaculares Es tan importante este álbum Y es tan creativo Y viró tanto De la tradición del IDM Porque aquí en adelante Borsa of Canada Difícilmente se puede Se puede definir Como un proyecto de IDM Que hizo su propia escuela pequeña Así como una Artistas que mezclan el IDM Con el down tempo Y con el ambient pop Y con otros géneros musicales Propios de la música electrónica Más lenta Y este disco es así De clásico por eso Corrección Una corrección Me equivoqué anteriormente El tercer álbum Que les recomendé Que está acá Voy a volver Para que puedan apreciar La corrección No era el de Telephone Tel Aviv Ese álbum Es del Artista Function El álbum se llama Recompiled 1-2 Por si acaso Se me pasó El nombre Porque lo que les voy a recomendar acá Si es el álbum De Telephone Tel Aviv Que les había dicho El Fahrenheit Fair Enough A mi parecer es otro álbum Que prueba mucho Que esto se transformó Como una escuela de música electrónica Básicamente Y otro disco muy clásico De esa tradición Más adelante 2006 De Taiko El álbum Past Is Prologue A mi parecer es un disco También clásico de esta Y un poquito más de los dieces De Indian Wells El álbum Night Drops Básicamente Todos estos artistas Lo que hacen es mezclar Los ritmos más lentos Con la filosofía del IDM Y específicamente Este último álbum Es súper súper ambicioso Se nota que es hecho Por una persona estudiosa De la música electrónica Porque tiene de todo Literalmente En términos de música electrónica Y con eso Cerramos la música electrónica Y cerramos esta edición De Poniendo el M.O.C.O.R.E. en su lugar Les recuerdo como siempre Que si quieren más detalles Sobre la metodología Y ese tipo de cosas Pueden volver a la primera edición De Poniendo el M.O.C.O.R.E. En su lugar Y eso Bueno, eso cierra este episodio